Esta es la pareja, compas, 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 compas. Vamos, ya, cha, pa, pa, ya. Vamos, vamos, vamos. Yes, yes, yes. Vamos, Tony. Vamos, Tony. Vamos, Tony. Vamos. Vamos. ¡Gracias! vamos. Ataca aquí, mataca. ¡A la caliente!... vamos Ah, a la caliente. A la caliente. A la caliente. ¡Está caliente! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Quiere un cajón de bacalao! ¡Dale! ¡Quiere un cajón de bacalao, muchacha! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Tuning! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡A la caliente! ¡A la caliente aquí! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡A la caliente aquí! ¡Aquí a la caliente! ¡Vamos! 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 ¡Yes! ¡Good! ¡Yes! ¡Good! ¡Now turn! ¡Very good! oLl aiche! ¡Ala! ¡Cambia! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡aleria dos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Los! ¡Lo! 2, 3, 4. Vamos a la caliente. Vamos. Cambia. Sí, cambia. Vamos. Vamos, vamos. Let's go. Good. Excellent. Good. Tony, cambia. Cambia ahora. Cambia, Tony. Cambia. Él dice uva. Sí. Cambia. Cambia, cambia. Tony, cambia. Tony, there. Tony, there. Yeah. Good. Vamos. Vamos. Tony. Tony. You need to go with her. And the man go there. Good. Vamos. Vamos. Good. Tony. Vamos. 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 ¡ wiele. Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡A tuya! ¡Arriba! ¡Para Europa! ¡Para mi Cuba! ¡A la mujer del patrullero! ¡Y la del bombero! ¡Me está pidiendo fuego! ¡A la mujer del pelotero! ¡Le gusta la carna! ¡La mujer del calucero! ¡Le pide pistola! ¡A la mujer del patrullero! ¡Y la del bombero! ¡Me está pidiendo fuego! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡A la H! ¡Ya no pico! ¡Suscríbete al canal! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Ya! ¡Abby! ¡Ya! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos Morena! ¡Morena! 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 ¡Vamos a quebrar Kuduro! ¡Vamos a alcanzar Kuduro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Seis ya morena! ¡Oloira fein balanza! ¡Kuduro! ¡Oy, oy, oy! ¡No es fuerte! ¡La mano arriba! ¡Siento un rezo la! ¡Dame ya vuelta! ¡Dame ya vuelta! ¡Dame la arriba! ¡No te canses ahora! ¡Ajá! ¡Que tu solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Dame ya vuelta! ¡Equipe! ¡La mano arriba! ¡Siento un rezo la! ¡Va vuelta! ¡Dame ya vuelta! ¡Dame ya vuelta! ¡No te canses ahora! ¡Oye! ¡Que tu solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Dame ya vuelta! ¡Dame ya vuelta! ¡Ajá! ¡Cabo!